¡Muy buenos corazones y bienvenidos a un vídeo más con las chidas! En este vídeo hablaremos sobre la nueva fecha de lanzamiento de Kingdom Hearts Sunshine Key en Norteamérica. En solo 3 días, Kingdom Hearts Sunshine Key va a llegar en inglés, en sistemas iOS y Android. Solo acaba de esperar para cuando lanzarán este juego mundialmente. Con la fecha de lanzamiento, el director Tetsuya Nomura ha dejado un mensaje, y dice que tiene algunas ideas interesantes que quiere compartir con los fans. Nomura espera que los fans y los que acaban de llegar les guste esta nueva aventura que revela los orígenes de Kingdom Hearts. ¿Podrías explicar en qué lugar de la historia tiene este juego? Esta es la historia del comienzo de la saga de Kingdom Hearts. En otras palabras, es el primer juego cronológicamente. El juego cuenta la historia de los mundos de toda la serie. En una época anterior a la guerra de la llave espada, hay muchos tipos de portadores de la llave espada en el juego, y tú, el jugador, eres uno de ellos. ¿Cómo se relaciona Kingdom Hearts Sunshine Key con la próxima entrega Kingdom Hearts 2.8? Los tres títulos dentro de Kingdom Hearts 2.8 tienen un enlace con Kingdom Hearts Sunshine Key. Sobre todo, se puede ver su enlace con Kingdom Hearts Key Backcover, que son cinemáticas de una hora de duración aproximadamente, que cuenta la historia de los profetas, que son los que reúnen portadores de la llave espada. Por otro lado, Kingdom Hearts Sunshine Key es visto desde la perspectiva del jugador. Y en Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, que es la versión remasterizada en HD del juego de Nintendo Kingdom Hearts 3T, se sabe que los Dream Eaters era una especie de presagio, además de que Chirici es un Dream Eaters. Y el título que enlazaría entre estos dos títulos sería la última entrega de la serie, Kingdom Hearts Burby Sleeve 0.2, que está desarrollado con la tecnología de Kingdom Hearts 3. Se trata de una secuela de Kingdom Hearts Burby Sleeve y un corto episodio que sigue después de los acontecimientos de Kingdom Hearts 3T. Es un título para que los fans puedan disfrutar de la tecnología de Kingdom Hearts 3 antes. Has hablado de esto antes en el E3 2015, pero ¿cuál fue la inspiración para el personaje de Chirici? Cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos algún tipo de personaje que viaja con los jugadores, Jenna quería un personaje que fuera imponente, teniendo en cuenta que iba a acompañar a los jugadores durante todo el viaje. Pensé que un gato sería genial, ya que no se puede saber lo que está pensando, pero puede relacionarse con los humanos fácilmente. Así que decidí inspirarme por mi gato favorito, el Scottish Fall. Me gustó el Dream Eater Mewoow de Kingdom Hearts 3T, pero he diseñado los ojos de manera que no tengáis una sensación imponente. Algunas personas pueden tener una percepción equívoca de estos gatos. Yo soy dueño de gatos Scottish Fall. Por cierto, ninguno se llama Chirici. ¿Cuáles son los nuevos personajes y mundos que son exclusivos solo en Unchained Key? El juego se está progresando bajo una norma, por lo que solo el mundo de Day Breakdown es nuevo de este juego hasta ahora. Quizás puede haber una posibilidad de que se incluya en otros mundos a través del servicio de la aplicación. En cuanto a los nuevos personajes, no solo están los Profetas y Chirici, sino que también hay nuevos personajes claves como Ephemera y Skull en la historia. ¿Qué aspecto del juego crees que les interesa a los fans? ¿Qué opinas sobre la afición de algunos fans? Es decir, recoger medallas, eventos, etc. Uno de los pilares fuertes es la sensación de jugar online, algo diferente a los otros títulos de la saga de King of Heart. Puedes comunicarte y cooperar, así como competir de vez en cuando. La sensación de ir a un lugar y darse cuenta de que hay personas allí es único de este King of Heart en particular. En ese sentido, los eventos aparecen con frecuencia dependiendo de la ocasión. Coleccionar medallas es clave para las batallas. También ofrecemos un sistema de clasificación y una historia única que solo está en este King of Heart. Así que estoy seguro que algún aspecto de estos pueden interesar a los fans. ¿Qué tipo de trajes están incluidos en el juego? ¿Hay un traje en concreto que te guste? Hay tantos trajes diferentes ya. Por supuesto que tenemos los diseños originales, los de personajes Disney, los de King of Heart y diseños para ocasiones especiales o estacionales, tanto como en avatares masculinos y femeninos. Además, se puede combinar cualquier traje, por lo que creo que los jugadores pueden ser únicos en su diseño. Por lo que he visto, el peinado del personaje Neku y el traje de la Organización 13 son muy populares. También el traje de Cloud en Final Fantasy 7 y el de Mickey son muy populares. Si tuviera que elegir uno, elegiría el traje del gato Rizón. ¿Tiene un mensaje especial para los fans? Como hemos dicho al principio, esta es la historia del comienzo de King of Hearts. No hay necesidad de saber nada de la saga para jugarlo. Me gustaría que las personas que aún no han jugado King of Hearts que aprovechen esta oportunidad. Y por supuesto, para nuestros fans, pueden jugar este King of Hearts en la manera que quiera. De coger las medallas de sus personajes favoritos, conseguir los trajes y además convertirse en una parte del mundo de King of Hearts y experimentar su propia historia de uno de los mayores misterios de la serie, la guerra de la llave de su espada. Espero que puedan disfrutar aún más el próximo título de King of Hearts 2.8. Así que el 7 de este mes saldrá King of Hearts Unchained Key para Norteamérica. Aún no se sabe la hora, pero lo dejaremos saber en nuestro Twitter en YouTube. Para el lanzamiento europeo y los demás países, habrá que esperar un poco más. Si podéis jugar a los fans de Latinoamérica, os agradeceríamos que lo dijerais. Aquí acaba el vídeo acerca de la fecha de lanzamiento de King of Hearts Unchained Key en América. Si queréis más noticias de King of Hearts, decidlo en comentarios. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentar, suscribiros para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!